Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Hola chicos, me llamo Wada ¿Se escucha bien? Hola, ¿cómo estás? Todo bien Bueno, noto que es un elenco súper internacional Y esta pregunta va más para los extranjeros Porque se tuvieron que mudar todos a Buenos Aires Y quería saber más o menos cómo se adaptaron Si les gustó grabar acá Cómo fue su nueva vida acá Mi mamá seguro está feliz Porque ahora que vuelvo a casa Sé hacer el lavarropa Sé cocinar Me hago la cama Seguro está feliz Obvio, vivir en otro país siempre es algo Como muy raro Sobre todo a nuestra edad Somos muy jóvenes Y como que te hace crecer muy rápido Porque aprendes a hacer cosas que Cuando estás en tu casa de verdad no haces Y nada, yo de verdad que valoro mucho esta experiencia O sea, ya son cuatro o cinco años que vivo en Argentina Ahora puedo hablar ¿Qué haces vos? ¿Te gusta? Y nada, la verdad que ya me siento un poco argentino Así que yo estoy muy contento Y nada, eso ¿Ustedes? Acá en España, ¿qué pasa? Chile, ¿qué pasa? Bueno, la verdad que en mi caso Bueno, la verdad que en mi caso Fue un reto muy grande Ya que yo soy la más chica del elenco Y me tuve que venir a vivir con mi mamá La verdad que para mí es increíble La primera vez que me dijeron Que me tenía que venir a vivir a Argentina Para hacer el proyecto Yo feliz Hice la maleta y dije, vámonos Pero ya que ahorita lo piensa Ya llevo un año en Argentina No he regresado a México Te pones a pensar y es difícil Es difícil estar lejos de tu familia Lejos de tus amigos De tu tierra, tu comida, tu cultura Pero la verdad es que Si uno está cumpliendo su sueño En mi caso estoy cumpliendo mi sueño Estoy muy pero muy feliz haciendo esto La verdad es que no me doy cuenta Estoy tan concentrada en el proyecto Que no te das cuenta de que estás en otro país Cuando llegué a Argentina La verdad que los argentinos Me recibieron de una manera increíble Me siento como en casa Me recibieron con los brazos abiertos Y eso es lo más lindo Que en un país que no es tuyo No es tu cultura Te reciban así Y más que tengas el apoyo de tu familia Que esté contigo las 24 horas del día Apoyándote Para mí eso es increíble Que mi mamá siempre está conmigo Atrás de mí Eso es increíble Y la verdad que es un gran reto Venir a otro país Y no regresar todavía Pero ya pronto regresaré Yo creo que es casi Casi tan difícil Como grabar 80 capítulos Sobre ruedas No está pánico Sí, la verdad que no es muy fácil No es cometer una empanada Pero afortunadamente Se ha creado un grupo muy bonito Y yo creo que somos como una familia Como decía Agus Yo quiero muchísimo a Jorjito Anita, Roger O sea, a todos Pero como vivimos todos En un mismo edificio Se ha creado una familia Y es súper bonito Y lo más lindo No es que nada más Pasamos en el set Y es como de adiós Nos vemos el lunes No, la verdad es que De repente todos salimos a cenar Y todo, por ejemplo Yo con los mexicanos Que es David Michael Yo Ah, y también una Carolina De repente decimos Bueno, vamos a un restaurante mexicano Y pues nos lanzamos todos Y de verdad Nos damos una enchilada Con el chile Porque ahorita Nos estamos desacostumbrando todos Pero la verdad que eso es lindo Que a pesar de que O sea, que estemos todos los días En el set Yo creo que la gente piensa Bueno, nos vamos a desesperar De verle la cara a todos Pero la verdad es que no Eso es lo lindo Que salimos luego a cenar Y todo Y la verdad es que se ha creado Un buen grupo Somos como una familia Por mi bueno estar ¿Dónde está? Amatuno Por mi parte como No sé Hago referencia quizás Como a la vida real Con la ficción Muchas veces Estamos grabando Y conocemos la realidad De los personajes Pero a veces Llegar a tu casa Y encontrar No sé Que al frente tengo Anita Que es del otro lado del mundo Y nos conocemos En profundidad Generamos una amistad Somos como Como hermanas Ahí los tres Pasamos todo el tiempo Casi juntos Y nada Como que nos nutrimos De las culturas De nuestros países Nos divertimos Y ahora como que Casi que nos reímos De las mismas cosas Y antes casi que hablaba Otro idioma Lo que yo creo también Que a pesar de que nosotros Estemos fuera de nuestros países Creo que Yo también sé un poco de México Sé un poco de Chile Sé un poco de Argentina Porque estoy aquí Sé un poco de Córdoba Sé un poco de Italia Sé un poco de cada lugar Y ellos también saben un poco De nuestros lugares Sin salir de Argentina Entonces eso es muy lindo Sabemos amarillo patito Verde botella Así que bueno Hay veces yo siempre digo Que mi familia me dice Que qué valiente he sido De venirme aquí Y la verdad es que No veo nada malo Como para decir Tengo miedo a venirme aquí Porque la verdad es que Todo el mundo nos ha Acomodado súper bien Y es un honor Muy bien Muy bien chicos Preguntas Próximo Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener Este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar